tercer día de la novena en honor a san jose dormido san jose padre de nuestros sueños en el nombre del padre del hijo del espíritu santo acto de contrición pésame dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendía un dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado amén oración introductoria te rogamos padre dios que nos ayudes a enamorarnos de la vida y enfrentar toda adversidad confiando en tu divina providencia a ejemplo de san jose hombre justo y piadoso que supo asumir las contrariedades de la vida y las enfrentó desde tu ayuda divina que en esta novena san jose nos ayude ilumine para poder alabarte siempre con nuestras vidas y gozar plenamente de ti en la muerte te lo pedimos por jesucristo tu hijo en unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén san jose padre de nuestros sueños jose entra en crisis y sufre la situación no lo entiende no comprende lo que plantea maría se presenta un desafío duro es allí donde vemos a san jose que en sueños el ángel le manifiesta que es que el plan de es de dios que él tendrá la gracia para esto que debía enfrentar sólo basta confiar hoy sigue ese sueño al que dios te plantea no te desanimes ni te caigas hoy dios te invita a soñar con él y ante lo que te propone y te presenta y te dará la gracia que necesitas para enfrentar esa situación dura y difícil recordar aquello que decía san agustín mándame lo que pides y haré lo que me mandas ahora hacemos un espacio de silencio y meditación o escribimos la frase o recordatorio de este día oración final oh glorioso patriarca san jose esposo de la virgen maría dispénsanos de tu protección paterna te lo suplicamos por el sagrado corazón de nuestro señor jesucristo tú cuya protección se extiende a todas las necesidades y sabe hacer posibles las cosas más imposibles dirige tu mirada de padre sobre los intereses de tus hijos recurrimos a ti con la confianza en las angustias y penas que nos oprimen dígnate tomar bajo tu caritativa protección este asunto importante y difícil que es causa de nuestras inquietudes repite con gran fe tu petición haz que su feliz desenlace sea para gloria de dios y bien de sus amantes siervos así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén